Música Yeah, yeah, yeah Ferrique, yeah Reparto criollo Reggaetonera Baila no perrea con cualquiera Ella es una fiera Cosas que te pones a quemarte Y si se ponen cuatro buscas que la maltrate Que la jale... Bueno hermano, primero que nada agradecerles muchísimo Por lo que han hecho el tema de la mayoría Es una bandi Una chica presa, dulce como candy Quiere con drum, quiere con yankee Y en la noche que le baje los panties Como taca-pela, que es una bandi Una chica Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pasto Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo a contacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pasto Ella no me da like... La verdadera vuelta Gente de la verdadera vuelta Yo soy Pedro y la cosa que estamos rompiendo Y en el proyecto que tengo de reparto ha venido mucha gente a apoyar esto ¿Les ha gustado el tema de hecho viral? ¿Porque quieren con Don o quieren con Yankee? En la música Entonces, de nada, hemos venido a colaborar con todos los muchachos que hacen sus bailes en TikTok Hemos hecho, hasta el momento va algo de 20 millones de reproducciones El tema está viral Ya empezamos con Don Les voy a cargar la descripción para que lo puedan ver Y la canción dice que es un reparto Tranquilamente la tienen que haber escuchado Así que ahorita estamos haciendo una colaboración Y vamos a hacer un pequeño... Vamos a conocer a lo que están haciendo aquí también Hola, yo soy Ferri Kere para tu video de Tomás ¿Qué opinas? 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 y en la noche que le bajen los panties con tanta pelas que es una bandie una chica presa, luches como Gandhi si quiere con dos, quiere con un Yankee y en la noche que le bajen los panties con tanta pelas que es una bandie con una chica presa, luches como Gandhi y ay, ay, ay estamos haciendo, estamos logrando algo espectacular y muy orgánico la gente esta apoyando de corazón y tengo un feliz preso muchas gracias le mando de mucho lugar que es un impostor de DRK que te vuelve loca que te vuelve loca que ella pide creepy y se roba oye dice quiere con dos quiere gordala que le bajen los panties No me buscas la roca, después de tres copas te explotas la nota Este es un reparto de esos que te vuelve loca Este es un reparto, oye, que te vuelve loca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Ella pide creepy y se toca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Oye, esto es lo que es Puerto de Soto, te vuelve loca Y yo quiero creepy Y se quiere con dos, quiere con Jackie Pide la noche que le baje los panties Me gusta Acapella, que es una bandida Una chica presa, luché como canta Este es para el canal de La Verdera Vuelta en YouTube Gente, estamos activos acá con todo el team de reparteros El team de reparto criollo y toda la gente que viene acá Hace su vuelta que lo están haciendo de rompirraja para TikTok Él se llama Raulito Hola gente, ¿cómo están? Lo que él no sabe es que no va a salir No, ya escucha, Raulito ¿Qué me puedes comentar tú de toda la movida que hay en TikTok? De cómo ves la vuelta, cómo nace toda esta situación, cómo se juntan Cuéntame un poco Escucha, de verdad, el tren dio un giro inesperado Y se está haciendo viral, ¿no? Y espero que lo sigan haciendo porque está de romper Andreita, escúchame Quiero que me cuentes un poquito cómo que tú te animas A meterte en TikTok Y cómo es que al día de hoy tú ves que la vuelta va fluyendo Y viendo un poco de eso Cuéntame, ¿cómo es que estás ahí? Sí, siento que es algo así como que demonada, por así decirlo Y ahora me siento muy feliz porque hay gente que me quiere y todo eso Me siento querida por todo el público que me sigue Y nada, todos los que quieran seguir grabando TikTok y todo lo demás Hagan lo que les guste Sigan haciendo todo lo que les guste Y otra que no va a salir Causa, acá está mi causa Lo conozco desde chiquito ¿Qué es mi neto? Ton, Tonjor Bueno, cuéntame un poquito más Cómo es el vacilón de estar en TikTok Y cómo fluye Cómo es eso de apoyar temas Y este que estamos rompiendo ahorita con reparto Creo yo que se va a quedar con todo el Perú Bueno, esta nota de TikTok está reventando ahorita Es un hobby, ves, mano Nosotros cómo fluyemos Sin nada, no planificamos nada Todo ha salido pie a la mano Y nada, que toda la gente le meta duro Ven para acá con la cámara que no quiere venir Mano, escúchame Yo solamente quiero que digas del 12 al 18 Está mi causa, mano Escúchame, tú eres un furor en TikTok Tú estás que rompe por todo lado Yo te he visto, pero no te hagas el humilde tampoco Escúchame ¿Qué haces tú? Te levantas, prendes la cámara, el TikTok Y comienzas a romper, no, mamá No Tu chocolate No No graba, eres Era otro, me he equivocado No, sí, sí, graba Cuéntame un poquito cómo es eso Vete, vacila Cómo así llegaste al TikTok, mano No, nada Ví grabar y ya, pues me gustó ¿Y desde que hiciste tu primer video, rompió, mano? Ajá Se hizo viral ¿Ah, sí? ¿Desde el primero dices? Oye, mano ¿Y por qué hablas tanto, mano? ¿Tanto mentiría? No sé Es que me da falta la cámara No lo mires a él, él no existe No existe Está acá porque su familia no lo quiere No, no Conto que te he visto con una chica, mano No, no pasa nada Enséñame tu celular, este es proye infieles Ya, pero ¿cuánto me vas a dar? Ajá, hola, mi pie es plata No, ya sabe, en mi casa, mano Tiene que seguirle, está rompiendo, manito De rompirraja ¡Bravo! Estamos rompiendo Bueno, gente Escucha No, no, no Yo te he visto, tiene alto el crimen Escúchame ¿Qué? Cuéntame, mano ¿Cómo es este vacilón de estar aquí en la chabuca, mano? De bajar acá Viendo, mano Que esto es una diversión, se dan a piola Y que no se pueden estar viniendo a pelear Que he escuchado una vuelta por ahí Que hay gente que se pelea Y todo eso Sí, de otros barrios Ah, sí, peen Hacen malear el lugar y no va, peen Porque no dejan grabar a otros Claro, entonces la vuelta Es que todo el mundo haga su nota Como lo tenga que hacer Así se ha separado Pero que lo hagan bien Para que no vayan a estar peleando ¿Verdad? Ajá Y si se van a juntar Bailen la canción de reparto criollo Más nada Más nada Aquí tú Bravo, bravo Sáquenla A ver Vamos a con su hija de Harley Quinn ¿Ustedes hija de Harley Quinn me han dicho? Puede ser Tiene un parecido a Harley Quinn, ¿no? Puede ser Un parecido, tiene un parecido ¿Tu nombre? Aznaila Ella también te ha que rompen tiktok Gente, tienen que estar siguiendo la por ahí Alianza al revés ¿Ah? Alianza al revés ¿Alianza al revés? Mi nombre, güey ¿Tu nombre es Alianza al revés? Alá, pues yo soy del boys ¿Qué hago? Cuidado Retírate, por favor Tenemos que A ver, espérate, espérate Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado No se vaya a ver un apagón acá ahorita ¿No? No, yo digo nomás La vuelta de estar aquí bailando tiktok De verdad que es un sentimiento súper bonito Es la primera vez que Que participo en esto En estas cosas Y De verdad que si pueden hacer el tren Háganlo Está súper pegado Y para que suban al yate Sobre todo Para que suban al yate Participen, participen, participen Muy importante Participen, participen También con Jair Ustedes han visto anuncios, ¿no? Por la calle Se busca La gente lo está buscando Dice porque reparte mucho chocolate Pero también se los lleva Claro, puede ser espiola Bacán estar acá Pero también vienen Discuten, pelean Y, o sea, no va O sea Ceneran que los tombos vengan Y freguen todo el proyecto Que se puede hacer O ponle Alguien quiere grabar con alguien Que le guste como baile Y no pueda Y, o sea, es jodido Eso es muy importante Él me cuenta que Y muchos me cuentan Que acá vienen a bailar Y después vienen diferentes grupos Y siempre va a haber Gente competitiva Eso es bueno Pero no podemos llegar A estar peleando Porque vienen los policías Y los comienzan a incomodar O a literalmente hacer que se vayan O votar como se dice Cuando simplemente está bailando Entonces hay que apoyar Hay que unión Y si no te gusta Pues te vas más para allá Y bailas Pero no estén peleando, muchachos Así que ya saben Tienen que seguirlo en TikTok también Que está rompiendo Estamos con el feroz Sebastián La gente lo ha catalogado Como uno de los reparteros Y chocolateros Más buscados Dicen Todo Lima Solicitado ¿De dónde eres tú, Manu? Yo soy de acá De Cercado de Lima ¿Cercado de Lima? Sí, de Cerquía Quiero que me cuentes un poquito, Manu Lo bueno y lo malo De estar aquí Haciendo la diversión Que hacemos con el TikTok No creo que tenga tanto de malo, ¿no? Más que todo Es algo para divertirnos Para estresarnos Y como para Socializar entre amigos, ¿no? Más que todo Eso, cuando digo lo malo Me refiero a que dicen Que hay a veces peleas Y cosas como eso Ah, sí, yo creo que Eso está de más, ¿no? Da tu mensaje, Manu Para que se haga viral eso Y cambie esa vuelta Eso está de más Yo creo que Todos deberíamos llevarnos bien En lo que es el TikTok Porque todos en sí somos Somos De alguna manera Se podría decir amigos, ¿no? Que por intermedio De las colaboraciones Nos juntamos Exacto ¿No? Y deberíamos llevarnos bien Yo creo todos Ese fue su mensaje De su amigo El chocolatero repartero De Reparto Crioy Manu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!